¿Dónde está Leo Messi? Leo Messi, ¿dónde está? ¿Dónde está Leo Messi? Leo Messi, ¿dónde está? La Biblia sigue en blanco Pero en blanco de verdad Y ahí no aparece Tampoco su santidad ¿Dónde está el chiquitito? ¿El chiquitito dónde está? ¿Dónde está el chiquitito? ¿El chiquitito dónde está? ¡Vamos! ¡Viva París!